Patio de Casa de los Lamas. Carlos Julio, cuénteme de su pasión por la vida del campo. Mi atracción por la vida campesina era muy grande. De manera que yo apenas cumplía el tiempo escolar o el tiempo liceal, me iba a recorrer casas de mis parientes que tenían campo y ahí vivía una vida, la vida que a mí me gustaba vivir. Andar en el campo, andar a caballo, ayudar en algunas tareas, bañarme en las aguas frescas de alguna cañada. Todo eso que constituyó en aquella época que yo era joven un gran atractivo. Rosalio Pereira, su hermano, ¿qué nos cuenta de su relación con él? Para mí fue una especie de segundo padre. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. De ahí en adelante mi padre fue Rosalio Pereira. Y Miguel, mi mejor amigo, en el sentido de la solidaridad, que siempre sentí su apoyo, su orientación, su protección. De manera que yo debo gran parte de mi formación educativa e intelectual al apoyo que me brindó este hermano mío que además sobrellevó la carga de la familia en el momento más difícil. Yo le decía hace un rato que con la crisis del 29 y la muerte de mi padre pasamos a vivir una vida muy dificultades económicas y era que pocos meses se recibió de maestro y ahí pudimos sobrevivir todos. Naturalmente todos trabajábamos. Mi madre, mi hermana y yo empecé a trabajar como mandadero en una camisería. Una eminencia en la faz literaria y un ícono de la enseñanza en Rocha y a nivel nacional. Tenía una excelente biblioteca que fue reuniendo a lo largo de su vida. Era un gran estudioso. Le interesaba mucho la literatura y la filosofía. Y no solo para dar las clases porque después que dejó de dar clases porque se jubiló sus exalumnos iban a recibir sus lecciones. La casa se poblaba constantemente, su casa se poblaba constantemente de exalumnos que por alguna consulta pasaban horas conversando de los temas de la enseñanza y recibiendo algunas orientaciones del viejo profesor. Tal vez es de los pocos que desempeñó funciones en los dos consejos que existían entonces, el consejo de primaria y el consejo de secundaria. Para el consejo de secundaria fue electo por los profesores. Y para el consejo de primaria fue designado en la época que era presidente general gestido. El general gestido pidió a sus amigos que le trajeran maestros para, hago una lista de maestros para integrar. Y le dijeron que había dos maestros. Quiero decirle esta anécdota porque me parece que es importante para conocer las personas. Y en qué se casa la personalidad del general gestido. Le trajeron una lista y le señalaron dos maestros, como muy buenos maestros que le exigía que fueran. Pero le dijeron, ninguno es correligionario, ninguno es colorado. Uno es socialista y el otro es blanco. Y bueno, si son buenos y no hacen política, los nombramos igual. Y así llegó a desempeñar el cargo de director de primaria. Ya había sido inspector regional, había sido inspector nacional, había sido, bueno, naturalmente retrocediendo, había sido director de escuela durante años, director de escuela de práctica, director de instituto magisterial. Tiene toda una vida, tuvo toda una vida al servicio de la docencia, de la enseñanza en general. Y creo que dejó una huella importante. Y usted también, Carlos Julio, tiene inclinación por las letras. Sus libros lo prueban. Escribo porque me gusta escribir. Y porque quiero dejar testimonio de algunas cosas que he vivido. El primer libro que yo escribí refiere a la personalidad del doctor Javier Barres Zamorín, su vinculación con la vida parlamentaria y política de este país. Y lo escribí en la época de la dictadura. Porque me pareció que era importante cuando decía que el régimen de entonces, la dictadura de entonces, decía que los políticos éramos todos corruptos. Yo mostré el ejemplo de un hombre puro, de un hombre, una acción limpia, honesta, que vivió y murió pobre, sirviendo al país, como fue el doctor Barres Zamorín. Luego, mi actividad política y parlamentaria no me daba mucho tiempo para escribir. Además, estamos en la época de la dictadura. Era muy difícil aparecer con alguna publicación. Alguna vez que escribí un artículo sobre la posesión de la tierra en Uruguay por uruguayos o extranjeros, la dictadura entendió que era una actividad política y clausuró por un mes entero al semanario de la democracia donde hice esa publicación. Pero después de eso, algunos amigos me insistieron en que la publicación de algunos de los temas parlamentarios y ahí apareció un pequeño libro que se llama En defensa de la nación, donde aparecen algunas intervenciones mías en el Parlamento. Una de ellas se refiere al endeudamiento interno. Otra es la sesión y la intervención que tuve en la sesión cuando se reinicia la actividad parlamentaria en 1964. Y luego, de terminar mi vida en el Parlamento, recopilé datos de la época de la dictadura y escribí un libro que se llama Soy Testigo, donde relaté mis andanzas en aquella época, la tarea que se cumplió en la oposición por parte del Partido Nacional, que me tocó integrar la autoridad de emergencia. El directorio fue clausurado y fue disuelta la autoridad partidaria y clandestinamente hacíamos, en fin, actividad política tratando de desgastar en lo posible a la dictadura. Y en esa correspondencia permanente que mantuvimos con Wilson Ferreira surgió el último de los libros que salió hace muy poco, que son las cartas del exilio que envió Wilson, que están comentadas por mí, para los efectos de aclarar hechos y nombres de personas que tuvieron participación en esa etapa tan difícil de la vida del país. Y como despedida a Carlos Julio, una anécdota de su largo peregrinar por los caminos de la patria. Cuando el gobierno entonces lanza las pausas para la reforma de la Constitución en aquel famoso plebiscito del 80, salí con algunos compañeros, en forma naturalmente semi-clandestina o clandestina, a explicar en pequeñas ruedas los defectos que tenía aquella reforma constitucional. Y encontrándome en la ciudad de Rivera, conocía desde mucho tiempo atrás a un modestísimo trabajador rural jubilado, con una pequeña jubilación, como eran todas y siguen siendo las jubilaciones rurales. El hombre vivía muy modestamente, pero cada vez que yo iba a su pueblo, él aparecía. Pero esa vez yo quería, quisiera que no hubiera aparecido, porque el contacto con nosotros podía traer problemas, más cuando nosotros íbamos a hacer reuniones ocultas, ocultas por lo menos de la autoridad entonces, para explicar la reforma constitucional que se proyectó para el 80 y que felizmente fracasó. Pero el hombre fue a verme y yo en el apuro no lo atendí bien, porque me tenía que ir a la hora de empezar la reunión. Le dije que ni siquiera podía decirle dónde era la reunión, porque no lo íbamos a divulgar. El hombre me dice, me pregunta entonces si yo llevo dinero. Y yo creí que en su vida realmente de trabajador necesitado, precisaba alguna ayuda. Y le dije, bueno, si usted precisa algo, dígame. Y me dice, no, yo no, en este momento no preciso nada. Al contrario, como tenía unos pesitos guardados, se los vine a traer, porque en las cosas que usted anda, se necesita tener algún dinero. me dejó sin voz. Me dejó con una tremenda emoción que no pude hablarle. Lo único que hice fue abrazarlo y casi huir para ocultar mi emoción.